Música Hielo con maña se rompe, hielo con maña se rompe Hielo con su poder, un balón palo de monte Hielo con su poder, un balón palo de monte Y yo como soy herrero, con maña puedo romper Hielo con maña se rompe, hielo con maña se rompe Un fuerza rojo con maña sí, y tú verás que eso es verdad Hielo con maña se rompe, con maña se rompe Con maña se rompe, pero la verdad que se rompe Con maña se rompe, Hielo con su poder Con maña se rompe, un balón palo de monte Con maña se rompe, que esto sea buena Con maña se rompe, pero la verdad que se rompe Con maña se rompe, tanto el olido y el pollito Con maña se rompe, cosa buena Con maña se rompe, dile a tu huevo querer Con maña se rompe, que esto mamá buena se rompe Con maña se rompe, que se rompe Con maña se rompe, que no se vaya a creer Con maña se rompe, que lleva firmes en ti Con maña se rompe, porque yo en un tiempo fui Con maña se rompe, con maña se rompe Con maña se rompe, que te sirva de caricia Con maña se rompe, que sobraron a mí Con maña se rompe, cosa buena Con maña se rompe, pero la verdad que se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe, que lleva firmes en ti Con maña se rompe, que yo люблю